Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblock.tk Hoy os traigo el mazo de Hugo Orellana que es un mazo de selesnia de encantamientos como ya hemos visto muchas veces en estándar pero en este caso es de historic aprovechando algunas de las cartas que podemos encontrar únicamente en ese formato pero hace un poco distinto de lo habitual Es raro encontrarse este mazo en estándar, no es uno de los mazos más habituales pero es aún mucho más raro encontrárselo en historic así que por eso me llamó la atención y creo que vamos a darle una pequeña oportunidad a ver si funciona Muchas cosas parecidas, vamos a hacer como siempre un pequeño deck tech debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo exportar a Magiblock Arena para que lo podáis probar y luego nos echamos unas partiditas con él y a ver que tal funciona Vamos a comentar que cartas tiene pero muchas de las cartas como veis van a ser muy parecidas a las del mazo de estándar Concretamente en el coste 1 tenemos al 6 de la riqueza vital para proteger a... bueno aparte de que cuenta como encantamiento y esto es sinérgico en este mazo protege además también tus criaturas y otros encantamientos que controles Al conde sanador lo lleva yo creo no es una carta tan sinérgica con el resto del mazo porque no es encantamiento, no tiene relación con encantamientos pero vuela, tiene vínculo vital de tal manera que cuando recoloquemos los encantamientos que vamos a comentar a continuación pues bueno va a ser una win condition muy importante por su evasión digamos su capacidad de evitar que lo bloqueen ojos de loca, mi carta favorita de la colección bueno no, pero es una de las cartas que más gracia me hizo por el nombre, no sé por qué y se me ocurrió llamarle ojos de loca y porque además va con los ojos de loca el señor este que es increíble bueno muy buena carta, mucho mejor de lo que parece ya dije yo en su día, esta carta es bonecilla tal y pareció no como un mala delimitado pero no al final le llega un poquito más lejos que eso más uno, más uno, vigilancia lo puede rejugar desde el cementerio lo hace bastante interesante por un solo mano blanco luego tenemos esgrimista hábil aquí pasa lo mismo yo creo que con el alcón de sanador no es una carta con sinergia directamente con los encantamientos pero claro, si le colocas un y aquí ya es donde viene la sinergia, entre comillas si le colocas un todo lo que reluce a cualquiera de estas dos criaturas sobre todo a la que está, acabamos de comentar al esgrimista hábil, dañar dos veces con un todo lo que reluce, si tienes varios encantamientos en juego, imagina que es un 6-6 pues ya pega 12, o sea todo lo que reluce es una carta muy bestia en este tipo de mazos y si lo combinas con criaturas, con dañar dos veces pues es bestial, o con volar pues lo ha dado la seguridad de evasión tenemos también entrenamiento 7 sano más uno, más cero probas carta ventaja de carta simplemente es aprobados de maná básicamente ciclas la carta probas dos, o tres, o cuatro, o más como vais a ver después cuando hablemos de las criaturas por ejemplo también tenemos estación de crecimiento que tiene sinergia con cualquier cosa que haga objetivo a tus criaturas por ejemplo al colocar un entrenamiento 7 sano sobre una criatura mía gana más uno, más cero gana rollar robo una carta del entrenamiento 7 sano y si tengo una estación de crecimiento robo otra carta más o sea que y además si es sobre una campeona 7 sana robas tres y si además tienes un encantado del sátiro robas cuatro o sea, es decir la cuestión es que cada encantamiento que juegues al final te va a dar otras dos, tres, cuatro cartas en este mazo y si lo estás colocando sobre criaturas con todo lo que reluce o criaturas con dañar dos veces o con polar tienes prácticamente la victoria a ver, aquí nos encontramos en el coste 3 luz de destierro para defenderte de amenazas del rival perfecto hay que llevar algo de removal alguna de defensa algún tipo bueno, tres copias de destierro lleva también majestad colosal esta carta a veces me encaja bastante menos esta me parece bastante peor en principio por una razón bueno, por varias razones la primera no hace nada la juegas y no hace nada ese es el problema de esta carta que hasta el siguiente turno si cumples la condición no hace nada es decir tarda mucho tiempo en devolverte algo normalmente cuando tú juegas una carta quieras una respuesta ya de esa carta esto no hace nada básicamente y además requiere tener una criatura de fuerza 4 si no la tienes no hace nada tampoco es que al menos ese encantamiento va a disparar las habilidades de otras cartas pero nada más que eso entonces no me gusta y además otra cosa más si llevas ya 50 cartas de robar cartas ¿para qué quieres otra más? o sea ¿de qué me sirve tener 12 cartas en mano si tengo 3 o 4 de mana? no me voy a poder jugarlas entonces hay que pensar que a esto esto aquí no encaja y habría que buscar alguna otra carta de coste 1 o de coste 2 y de hecho tenemos no me acuerdo del nombre de la carta no me acuerdo del nombre de la carta pero hay una criatura que cuesta 2 que es blanca de ceros más allá de la muerte es esta faraute trascendente parece que faraute trascendente es bastante mejor hace que cueste 1 menos lanzar los hízos de aura es decir esto en lugar de costar 2 costaría 1 esto en lugar de costar 2 costaría 1 esto en lugar de costar 3 costaría 2 o sea es decir para la muerte trascendente pues dejaría bastante mejor en el mazo que estas dos copias realmente valía además es otro animal otro animal digo es otra criatura con la habilidad de volar también con evasión ¿no? vale y por último como estábamos comentando precisamente máscara ancestral la criatura encantada gana más 2 más 2 por cada otro encantamiento en el campo de batalla que tampoco me convence demasiado ¿por qué? porque hay otras auras bastante mejores que estas las vamos a mirar las vamos a comprar no me acuerdo del nombre de este tipo de auras desde aquí bendición de lianas de guerra quizás sea mejor simplemente porque hace que tu criatura lucha con la del rival la vas a matar y la tuya no va a morir porque gana más 3 más 2 porque tus criaturas normalmente van a ser más grandes que las del rival etcétera etcétera pero bueno ahí queda el mazo de Hugo Lillana me ha parecido muy interesante hay un par de cositas que yo cambiaría pero vamos a probarlo a lo mejor estoy equivocado y luego resulta que sí que hacen falta y sí que funcionan así que vamos a jugarlas las tierras normales de selesnia 6 llanuras 6 bosques las 4 arboledas pétalo solar que no las tenemos en estándar y los 4 jardines del templo que sí que los tenemos en estándar vamos a por ello vamos a jugarlo estoy deseando probar este mazo y ver si funciona ¿dónde está? ya sabéis el odio que le tengo al que aparecen aquí debajo mazos no válidos ¿por qué? mazos no válidos explicadme por qué porque es de historic supongo permitidme que beba un poquito de agua para hidratarme para esta partida uy que rico que fe tenía bueno por cierto una cosa que no he comentado esto de aquí arriba a la derecha esto que pone objetivo objetivo de suscriptores que pone 30 de no sé cuántos y tal eso no lo hagáis caso porque no es de no es de aquí de youtube eso es de twitch de hecho debería debería esconderlo acabo de dar cuenta de ese pequeño uh que mano más buena tiene un problema que tenemos una única criatura si nos la matan estamos fuera pero si no nos la matan pronto se le puede ir a dar manos al rival tenemos buena curvita primer turno halcón segundo turno estación de crecimiento tercer turno me robo 12 millones de cartas venga salimos con la llanura halcón de sanador por favor no nos lo mates a ver si es un mazo de esos de búsqueda del tesoro que no hace nada o sea quiere decir que no te van a matar el dicho interactuar es que un pantano siempre huele a remover o sea que me va a tirar ni un desfigurar a ver ahora que me tira azul y negra control oh vale 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 podemos deshacernos o sea podemos podemos lidiar con eso esto da muchísimo ataque voy a jugar a quitarme la tierra porque como vamos a robar cartas y encima robamos tierra podemos jugar estas dos y robamos dos cartas mucho mejor vamos a empezar con los ojos de loca oh yo yo estoy como no nos mate el bicho si no mata el bicho este turno es que venga que mala suerte estaba diciendo antes lo del tema de los costes altos el tema de los costes altos y tal y justo me dan tres máscaras antes vale está bien vale mira me voy a quitar tranquilo ya sé lo que me voy a quitar ya sé lo que me voy a quitar Y este con dañadores habría estado guay Venga, vamos con esto que pegamos muy fuerte Otra estación de crecimiento Muy bien Ah, no, vamos a por él Pero fíjate, si el mazo en principio roba muchas cartas Tiene muchas formas de robar cartas Una remobile, digo yo Una bimil Así, quita cartas de control o lo que sea Con la máscara ancestral pegaríamos un montón Pero Venga, me voy a quitar hasta haciendo crecimiento Oh, ha perdido No tiene nada Bueno, a lo mejor aún tiene una anticriatura No Nos lo sube a la mano Vale, no pasa nada No pasa nada porque vais a ver que ahora esto se va a recuperar Bueno, de hecho Creo que va a ser más divertido esto Si le pudiésemos dar a rollar El problema del bicho es que Él por sí mismo no tiene a rollar Le podemos dar protección con el alcei del siguiente turno O podemos hacerlo de antes Creo que es más inteligente Sí, vamos a hacer halcón Eso se va a quedar Ojo, y si jugamos dos criaturas Vamos a jugar dos criaturas este turno Para asegurarnos Que aunque nos mate una Nos mata a las dos Y con A ver si se gira Con el alcei de podríamos proteger Y con los ojos de loca Podemos dopar mucho O sea, cualquiera de las dos puede ser letal Gracias a ojos de loca Máscara ancestral Aquí nos descarta una carta más Por cierto Sabéis que ojos de loca Lo podemos poner desde el cementerio Así que nos da igual Tenerlo en la mano Que en el cementerio La ventaja de ojos de loca No me esperaba ese ritual de lo bien Sinceramente No pasa nada No pasa nada Tierra, queremos tierra No pasa nada porque Este mazo se recupera muy bien Si digamos lo que sea De igual Pues un bosque Y una máscara ancestral Por ejemplo Se recupera muy bien por este mazo Porque no haces más que robar tierras todo el rato Voy a jugar también ojos de loca Porque se pueden jugar desde el cementerio Vuelvo a repetir Y tenemos todavía combustible en el cementerio Para poder volver a rejugarlos el turno que viene Hoy otro esgrimista hábil Esperemos que no tenga Otro anticriaturas Tenemos uno bueno Estoy empezando a disparar No pasa nada No pasa nada porque hacemos esgrimista hábil Otros ojos de loca Perfecto Ojos de loca Al final Se le van a acabar Acabando las anticriaturas ¿No? Le dan dos cartas en mano Me voy a guardar Todo lo que le luce hasta el final Vosotros ojos de loca Esta vez desde la mano Otro de destierro Otro de luce Venga, no me lo mates por favor Eh, no lo vas a descartar Yo creo que era máscara ancestral Porque ya tenemos daño letal Solo con el que daña dos veces Me quedan siete de vida Vale, tenemos que regresar a mano El permanente de coste más alto Que va a ser Y luego descartar una carta Que va a ser la estación de crecimiento Los costes más altos que teníamos Esto Eran el esgrimista hábil de coste dos Y la estación de crecimiento de coste dos No tenemos a rollar Nos va a chum bloquear con eso Supongo que es mejor descartarnos el todo lo que le luce Porque somos letales Y topdeckeamos luz de destierro Así que hemos ganado la partida Con un poquito de suerte Nos quitamos el bloqueador en medio Ojos de loca Y pegamos de ocho Qué buena partida Muy gracioso, muy gracioso Eh, ya digo El mazo El mazo me llamó la atención desde el principio Esto lo he visto Aunque hiciésemos los cambios Que he comentado antes No creo que vaya a ser un mazo Que lo vaya a partir Que lo vaya a petar En estándar O sea, en históric, ¿vale? En estándar, ya digo En estándar El mazo este Se le enseña de encantamientos Pues se ve de vez en cuando Es graciosete No es tan malo Para partidas Pero En líneas generales Es muy dependiente De tener alguna criatura en mesa Son frágiles Tus criaturas son fáciles de matar Como un grupo Nos ha tocado precisamente Un rival con mucho removal Más del que yo pensaba Entre quitacartas Pero los quitacartas nos afectan menos Pero entre quitacartas y removal Nos ha frenado bastante Bastante Sí Al final pensé Que no llevaría Un removal masivo Que no llevaría ritual de login Porque como llevaba ratas De estas de descarte Dije, vamos No lo llevará Ay, qué pena En la partida anterior No nos ha salido Ninguno de estos De robar cartas Y aún así Hemos robado un montón Y es eso Unas faroutes Trascendentes De esas que hemos comentado antes Más criaturas Vendrían bien Porque Fijaos que Tenemos manos casi Casi Todas todo el rato Bueno, saliendo nosotros Saliendo nosotros Mola Él también ha hecho Murigan, por cierto Tenemos que descartar Una carta No sé si descartar Una tierra Lo malo de esta mano Es que va a tardar mucho En empezar a carburar Hay que terminar Una estación de crecimiento Porque es otra carta Que cuando la juegas No hace nada Bueno, si hace Un adivinar Pero Hace una Cuando otra Cuando otra No hace nada Al entrar en juego Es otra carta Esta es como digo Que no hace nada Al entrar en juego Eso no suele ser Bueno, depende De lo que vayas jugando Después Puede ser una Mono Blue Tempo Voy a intentar Jugar la campeona Sete sana Tírate, por favor Ah, es un mazo De búsqueda del tesoro Vale, chachi Eso significa Vamos a matar Muy rápidamente No sé si jugar Para ahora el todo Que reluce Tenemos un solo mana blanco Eso es un problema Porque este mazo Yo creo que usa Más color blanco Que otra cosa Vale, veamos Pensemos No tenemos mucho tiempo Vale, o sea Es decir Este mazo No es que sea Extremadamente rápido Pero tampoco Es extremadamente lento Y quiero aprovechar Bien el tiempo Sí, ya lo sé Vamos a intentar Correr de esta manera Espero no arrepentirme Demasiado Ahora jugamos Otro encantamiento Que va a ser este A ver que ha pillado Ahora Le ha salido ya El oróculo de tasa Vale Eso le corta un poquito El combo En principio O sea Le ralentizo un turno Creo Depende de lo De lo Efectivamente Ese turno extra Que pierde Ya solamente son Más ataques míos Y le matábamos Seguramente Al siguiente turno Pegábamos de 6 Con un encantamiento En juego Porque íbamos a jugar La estación de crecimiento Pegábamos de 6 Y luego al siguiente turno Pues seguramente Ya era letal Por nuestra parte Ya no le daba tiempo A ganar Es que el mazo ese De búsqueda del tesoro Es que es un mazo Súper barato Vale Pero no es nada Buen mazo Lo que pasa es que Es tan barato Que te lo puedes montar Dices Quiero jugar Historic Pero tengo Cero cartas de Historic No pasa nada Te gastas 4 comodines comunes En las búsquedas del tesoro Y las cartas que tengas Ya de estándar Ya te llega Un mazo que lleva Una rara Y 59 comunes Entonces es un mazo Tan barato Que no tiene pega ¿No? Bueno Venga Vamos a jugar una partidilla más Han salido dos partidas Súper rápidas ¿No? La anterior Lo ponente ha concedido Casi instantáneamente No ha querido ni perder el tiempo Nuestra decisión El rato que me he quedado yo pensando Era Era razonable Había que pararse a pensar Un segundo en la jugada Era mejor jugar antes ¿No? Era mejor jugar El encantamiento Bueno La estación de crecimiento Para robar más adelante O jugar ya el dopador Para empezar a pegar más Y Es que no iba a haber mucho tiempo Para robar cartas Con la estación de crecimiento Entonces pensé Dije Venga Vamos para adelante Ya está Dos manos iguales O sea Es decir La partida anterior Era igual Era con dos llanuras Y todo verde Y ahora es con dos verdes Y todo Y todo blanco O sea Que Esta mano es lentísima Pero no vamos a hacer otro mulligan Esta carta es muy mala No hace nada Lo he dicho antes Salimos de bosque Pasamos turno Afortunadamente salimos Lo cual Bueno pues Estamos teniendo suerte En esta partida saliendo No pasa siempre No pasa siempre eso Todo depende de que No nos mate esta campeona Estesana Y aquí quizás Oh que buen robo Ya vemos un poco Las debilidades del mazo Eso que decía antes La cantidad de pocas criaturas Que lleva Contra un mazo Mono negro Para aquí Pues en este caso Voy a jugar la campeona Estesana Es muy probable Que nos la mate Muy raro que nos la mate Pero prefiero que me mate La campeona estesana A que me mate El alcón de sanador Ya con encantamientos Porque esto puede ser Se ha descartado Una carta blanca De un ejército educado O sea que el mazo No es lo que parece Vale, vamos a comenzar Voy a tener un removal En respuesta Voy a jugar primero La Alseide Para poder dar protección A la campeona estesana Si tiene un removal Creo que ya Solamente quiero encantamientos Hemos llegado a ser Junto de la partida Oh y una tirocita además A lo mejor con Cede Si se ha quedado atascado De maná Sabéis que Vamos a aprovechar Que tenemos un mal enderezado Para darle protección Con Alseide a este bicho Y que no nos lo pueda matar Porque si no lo mata ahora Rojo, blanco, negro Mardu Ya lo hemos ganado Lo hemos ganado Porque con los todo que le luce Pegamos como de 40 millones A ver si no concede Por favor Molaría mucho verlo Bueno pues Nos han salido unas partidas Un poco raras Un poquito que el rival No ha hecho nada En ninguna de ellas Pero bueno Es justo lo que esperaba De este mazo Y es cuando consigue Cuando consigue esa altura Bueno estad muy atentos Voy a cambiar un poquito Estos días El orden de los vídeos Que subo al canal Ya sabéis que normalmente Normalmente subo Por la mañana El vídeo normal del día Digamos Y por la tarde Subo el mazo del suscriptor Lo voy a cambiar estos días Que estamos ya De spoilers de Ikoria Está la nueva colección de Magic Que sale el 16 de abril Que está creando ya Desde el primer momento Expectación Hype Polémica Está haciendo de todo Voy a cambiar el orden Como digo Voy a publicar Por las mañanas Ahora Al menos durante estas semanas Que duran los spoilers de Ikoria Hasta que salga la colección Por la mañana Voy a subir el mazo del suscriptor A las 12 de la mañana En el horario de España Es decir UTC más 2 Y luego Por la tarde A las 8 de la tarde UTC más 2 Hora de España Subiré el vídeo Normal entre comillas del día Que va a ser un vídeo dedicado A Ikoria A los spoilers Noticias Novedades Etcétera Voy a mantener Ese ritmo todos los días Así que voy a cambiar un poquito Así el orden Todos los días de la semana Vídeo de la mañana Mazo del suscriptor Vídeo de la tarde Mazo Bueno Vídeo sobre los spoilers De Ikoria Novedades Noticias Etcétera Luego a continuación Es que tengo un día muy completito de Magic A continuación A las 10 de la noche Estoy en directo Todas las noches De lunes a jueves En Twitch Twitch es una plataforma Igual que Youtube Por si alguien no lo sabe Solo que se llama distinta Pero es básicamente lo mismo Y está más orientada A emitir en directo Bueno pues estaré emitiendo en directo Ahí en Twitch Voy a dar mucho tiempo haciéndolo Tenéis el enlace debajo Del vídeo en la descripción Es una página web Igual que Youtube Y también tiene una aplicación Para móvil Igual que Youtube Así que Miradlo Y luego Resubiré A la una De la madrugada Ahora de España Los directos de Twitch ¿De acuerdo? No subiré No resubiré todos los directos Porque hay alguno Del cual hacemos un resumencito Y queda Queda muy gracioso Y entonces ese no lo resubo El otro día hice un especial De 12 horas en Twitch Ese No sé si lo voy a resubir o no Porque es que son 12 horas Quien se va a poner a ver eso en Youtube No lo sé De manera que si lo queréis ver Pues a lo mejor lo subo Ya veremos Por si alguien no lo ha visto Porque lo vio todo el mundo Porque fue espectacular La cantidad de audiencia que hubo Y eso va a ser Días Lo de resubir Los directos de Twitch a Youtube Pues bueno Algunos días nada más Porque ya digo Son 4 directos a la semana Uno de ellos Hacemos un resumen Todas las semanas Así que son como mucho 3 directos a la semana Uno de ellos a lo mejor Pues es un 12 horas No lo voy a resubir a Youtube O si Según me digáis Así que bueno Un poco Ese es el tema De cómo va a estar el contenido Estas próximas semanas Así que estad muy atentos Que Ikoria viene pegando fuerte El vídeo de esta tarde De Ikoria de esta tarde Buah Tiene un montón de salseo Un montón de noticias Un montón de spoilers Un montón de muchas Bueno Espero que este vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego